La Plaza de las Bodegas y el Mercado de Abastos han acogido esta mañana el acto con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se conmemora en la jornada de hoy, 21 de marzo. Una actividad que se ha desarrollado con estudiantes de distintos colegios de Chiclana y entidades sociales, y en la que han estado presentes el Teniente de Alcalde, Francis Alado, y la Delegada Municipal de Cooperación Internacional, Susana Rivas. De la mano de entidades como AFASODE, Proderechos Humanos, Fundación Esperanza, Arrabal y Museque, se ha llevado a cabo una batucada y talleres con estudiantes de centros educativos de la ciudad, además de stands informativos. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento trata de hacer un trabajo de sensibilización dirigido al alumnado de la ciudad y a la ciudadanía en general. Todo ello de la mano de las distintas asociaciones a las que han agradecido su implicación. El objetivo es concienciar a las personas desde edades tempranas para que sepan cómo se tiene que trabajar en una sociedad en la que quepa la interculturalidad, el respeto y la tolerancia, quedando fuera todas aquellas conductas de odio y discriminación a otras personas por su raza, origen o cualquier otro motivo. Es un día para que todos pongamos en nuestra agenda como ayuntamiento, como sociedad, el que tenemos que vivir implicándonos, trabajando con todo el mundo sin que quepa la posibilidad de que haya ninguna persona que sufra discriminación. Por eso, en el día de la eliminación, día internacional para la eliminación de la discriminación racial, desde el Ayuntamiento de Chiclana, queríamos hacer una visualización, un trabajo de sensibilización, sobre todo dirigido al alumnado y también a la ciudadanía, haciendo cómplices a las asociaciones que han podido hoy estar con nosotros, que están precisamente en la plaza y en el mercado municipal, como son asociaciones como AFASODE, asociación como Pro Derechos Humanos, Fundación Esperanza, Arrabal y me queda una, que trabajan en diferentes, trabajan en la localidad pero que trabajan en puntos de origen para precisamente involucrar a la gente desde las edades tempranas para que sepan cómo tenemos que trabajar en una sociedad donde quepa la interculturalidad, donde quepa el respeto, la tolerancia y donde queden fuera todas aquellas conductas que sean de odio y discriminación a cualquier persona, ya sea por su raza, por su origen o por cualquier otra ración cultural. Y bueno, pues hemos trabajado, como digo, con las asociaciones pero también con el alumnado a través de talleres y también con un broche final en el que habrá un momento de distensión para que escuchen también otras músicas y otras culturas y para que entre todos y todas hagamos una ciudad, como hemos dicho en el lema de Chiclana, tiene que ser diversa y unida contra cualquier tipo de discriminación.